¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ocupar azúcar, canela, huevos, blanquillos. Pero en este caso, no había comentado lo de las pasitas. Vamos a ponerle pasitas por si alguien también tiene esas ganas de poner algo diferente. Ahí estamos viendo los ingredientes de su pantalla. Nuevamente se los vamos a repetir. Es una taza de arroz, una taza de leche blanca, también leche evaporada, un litro de agua, dos huevos, azúcar, vainilla, canela al gusto y cáscara de limón. Para que ustedes ya lo anoten ahí en su casita, en su libretita, están apareciendo los ingredientes en su pantalla. Este rico arroz con leche y como ya lo vimos, con algunos ingredientes como las pasitas. Ahí estuvieron apareciendo. Y ahora sí, ¿cómo vamos a iniciar, Leti? Mira, vamos a iniciar de esta manera. Vamos a poner aquí en la licuadora, bueno, vamos a poner las leches. Ay, qué rico. Fíjate que ya te lo mencionaba, que es mi postre favorito, el arroz con leche. ¿Y da la casualidad que ya me tocó estar aquí contigo, Leti? Como la tapioca, ¿no? Lo quise hacer para que vean que es algo similar a la tapioca. Ok. Y vamos a poner aquí lo que es la leche evaporada. Ajá. Vamos a poner la leche normal. Ok. Fíjate que el otro día le puse el azúcar aquí, la licué. Ajá. Pero en este caso, ya se la tenemos aquí junto con la canela. Ajá. 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 Ay, qué delicia el arrocito con leche. Vamos a poner las dos yemas. Ajá. Digo, este es algo, a lo mejor van a decir que estamos... Pero bueno, esta es la receta que nosotros tenemos, ¿sabes? Ok. Ok. Ay, qué delicia. Si le gustan poner vainilla, si le gustan poner otra... Ya es como para elegir. Ya hay cada quien, ¿no? Ajá. Pero en este caso trajimos canelita para adornar. Ajá. Se me está haciendo agua a la boca. A mí también. Esto lo ponemos aquí. Ajá. Ok. Este, vamos a licuar. Ok. Digo, aquí ya tiene azúcar y tiene canela, ¿no? Que si nos ven, vamos a... Ajá. Ahorita lo vamos a poner ahí en su pantalla para que lo puedan apreciar mejor. Sí, mira. Ahí está. Ahí va con... Ah, ¿qué hice yo? Lo precocí en agua, azúcar y canela. Perfecto. Si gustas para mover el cucharón para que lo puedan ver ahí en su pantalla. Ahí lo van a... Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Nuevamente lo puedes borrarle. Claro que sí. Por favor. Ahí está. Ok. Ahora sí, vamos a licuar. Ajá. Si nos hacen favor ahí de la extensión que no está agarrando. Porque ya saben que estamos en vivo y esto suele suceder aquí en televisión. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Aquí siempre, este, a ver si ya agarra. Ahí está. Muy bien. Gracias, Betty. Ok. Aquí vamos a licuar, que hicimos la leche, vainilla, si lo que tú decides, y los taquillos. Ok. Ya, ya están licuados. Ahora sí, vamos a... Es una manera muy práctica de hacer el arroz. Vamos a vaciar. Lo vamos a vaciar ahí en nuestra... Bueno, ahora este... Ay, que... Y ya empieza a oler, déjenme decirles que ya empieza a oler. Ya empieza a oler un poquito de agua, yo siempre le quito el... Porque así se queda, ¿verdad? Bueno, ok. Ok. Ay, qué delicia. Bueno, te quitamos esto y vamos a mover. Esto lo vamos a dejar al hervor. Igual sí puedes levantar nuevamente un poquito. Claro. Para que lo puedan apreciar ahí en su pantalla. Ahí está revolviendo muy bien el arroz con leche. Leche, leche. Como no se me... En este caso, en estas caserolas no se tira, porque te avisa que ya está hirviendo. Lo vamos a tapar un momento. Ok. Vamos a poner las pasitas. Ajá. Poquitas. Ya, cada quien le pone al gusto. Ajá. Y vamos a quitar la cáscara de limón. Los acabo de cortar, ¿eh? Esa agüita. Hoy estamos, este... Andamos a terminar la correa. Lo que pasa en la cocina muchas veces, ¿verdad? Sí, siempre pasa ese tipo de... Es parte de... Sí. Es parte de... No pasa nada. Ahí están. Que nos vean que estamos en vivo, ¿verdad? Completamente en vivo, recuerdo. Haciendo ninguna corrección. Esa cáscarita se la vamos a poner. Cáscara de limón. De limón. De preferencia yo sí les recomiendo que sea de limón. Ajá. Porque, este... Tiene nuestro sabor al de naranja. Ok. Pero bueno, aquí nos esperamos al hervor. ¿Cómo ves? Perfecto. Pues, ¿qué te parece si damos una pausa promocional? Nos damos y a cuando regresemos ya les atendemos ya con el arroz. Exactamente. Para que ustedes no se despeguen, estamos haciendo un rico arroz con leche. Leche. ¿Por qué dijo leche? Leche. Leti. También. Leche. De leche con leche. Vamos y volvemos a esto que es nuestro día. Y ya estamos de regreso aquí en nuestro día. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ya nos estamos preparando para servir este arroz con leche. Nuevamente vamos a recordar los ingredientes que se ocuparon, Leti. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues fue el arroz, la leche evaporada, la leche normal. Diría una señora de vaca contenta. Ajá. Este, azúcar, canela, pues vainilla. La cáscara de limón. La cáscara de limón, los dos. Los dos huevos. Ajá. Ok. Y este, pues, hoy le pusimos pasitas. Ay, qué ricos. De verdad que se ven muy... Que sí. Bueno, ahí están apareciendo los ingredientes nuevamente en su pantalla. Por si apenas comenzaron a vernos, para que ustedes ya los anoten, algo sencillo, licuamos los huevos con la leche evaporada y la leche de vaca, ¿verdad? Sí, mira, le puedes poner el azúcar, puedes poner este... ¿Vainilla? Vainilla, los huevos y la leche, licuas y ya los pones aquí. No sé por qué me dicen que por qué huevo, digo, bueno, pues, ¿por qué no, verdad? Esa es una receta muy diferente a la que normalmente están así. Están muy acostumbrados a hacer el arroz con leche. Ok, perfecto. Me preguntan por aquí en redes sociales que si el huevo es necesario. Si no lo tomas, no. Ok. O sea, vamos, si no lo quieres poner, no lo pongas. Esa elección de cada uno. Sí, ese se hace como una crema, o sea, se cuenta que es una crema pastelera con leche. Muy bien. Sí, estamos aprovechando. Ya casi está el arroz, aprovechamos tus redes sociales. Claro que sí. Mi teléfono móvil, el celular, es 449-242-7390 y el fijo es Lada, 449-913-6856. Mi red es, estoy como Leti Muñoz Escoto, y me llaman y me dicen que paso muy rápido, que no anotan los ingredientes. Pues ya lo volvimos a repasar en este momento para que si tenga, pues que si, que si no les da chance, ya en el segundo. Que ellas preparen ahí su cuadernito de recetas y su pluma. Sí, para que anoten todos los ingredientes, porque ya saben que las recetas aquí con Leti Muñoz son muy sencillas, prácticas, deliciosas, saludables sobre todo. Que nos encanta. Y ahora sí vamos a ver cómo va nuestro arroz con leche. Bueno, pues mira. Déjenme decirles que huele delicioso. Sí, fíjate que sí. Imagínate que pudiera atravesar los olores la televisión, Leti, sería increíble. La verdad sí, porque ya ves que te dicen que si el huevo es necesario, lo que pasa que no es tanto lo que sea necesario, no, sino haces otra consistencia de un arroz con leche. Ah, ya ven, ahí está para lo del huevo. Aparte más nutritivo, o sea, ya le estás dando un... Sí. Ay, qué rico. Y ahora sí ya vamos a empezar a servir. Tú sabes que cuando ya se pone un poquito que se enfría, se pone seco. Qué delicia. Vamos a poner este... Aquí ya todos atrás de cámara se lo están saboreando. A mí me gusta... A esta gama ya con la boca abierta, prepárense para probarlo. A mí me gusta más este... Así con... Con esa consistencia. Sí, a mí también, como con el juguito. El juguito, sí. Ay, qué rico. Pues voy a estar en la tarea difícil, voy a empezar a probar mi postre, mi postre favorito. Ajo lejos, por favor, canelita. Ok, le vamos a echar canelita. Que le dé un sabercito. Bueno, aparte que se debe de entender, ¿verdad? Que eso lo hacemos, no le damos así como dos horas, no. Es muy rápido, estamos en vivo, pero estamos dando el procedimiento, los ingredientes, todo eso. Ahí está. Ay, ya no más para que los aprecie. Vamos a ponerle un poquito de canela. Ay, qué rico, Lenti. Tiene pasitas, el olor, ahí está. Y ahora sí, vamos a empezar. Se entiende que está caliente. Ah, perdón. En su pantalla, ahí están los dos. Los dos bols con el arroz con leche, vamos a, ahora sí, a degustar la parte más difícil. Me voy a sacrificar un poquitito. Ahí voy, ahí voy. Que está calientito. Vamos a probarlo, ya que se enfríe un poquito. Y que se fría. Ay, qué delicia. Así está. Sí. Sí, sí le sale vaporcito de... Sí, lo que pasa, bueno, estamos en vivo. Sí, tiene otro sabor, tiene otra consistencia. Es otra cosa, por eso estamos dando algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Ay, qué delicia. Normalmente hacer en casa. Perfecto, Lenti, pues te queremos agradecer muchísimo, está delicioso este arroz con leche. Y nos vemos la próxima semana. Con el favor de Dios. Muchísimas gracias, Lenti. Y a ti en especial, Cristi, que si me tienes esa paciencia para estar aquí. Ay, pues ya sabes que nos encanta que siempre venimos con nosotros con la mejor receta. Ya lo saben, Lenti Muñoz. Pero ahora sí es momento de hacer otra pausa promocional. Pero no se despeguen porque ya llegó José Valdemar con los mejores consejos de defensa personal. Esto al volver del corte aquí en Nuestro Día.